Hola equipo, buenas tardes. Hoy estoy yo haciendo una reflexión. Por un lado te voy a enseñar lo que es un multinivel, eso te lo voy a enseñar ya. Y por otro lado estoy pensando que el aire acondicionado está sobrevalorado. Donde esté el aire natural, la brisa del mar, y donde esté una buena orientación, que se quite el aire acondicionado, por favor. He escuchado siete portazos. Me ha recordado esto a la casa de mi abuela, que siempre lo tenía todo abierto, y siempre daba portazos. Y es que yo estoy oliendo a Mar, oliendo a Santiago de la Ribera, oliendo a Mar Menor. Mira donde estoy. Enfrente de un parque, sin vecino que te tape, sin vecino que te haga ruido, que te quite el fresco en un multinivel. Miguel, estoy cotilleando, que hay que tomar ideas, la reforma que está haciendo el vecino. Porque claro, te voy a enseñar una casa antigua. Mira la fachada, mira las ventanas. Pero es que las casas, para ponerlas como nos gusta, hay que invertir, hay que reformarlas. Así que el vecino ya ha tomado buena nota y ha invertido. Pero es que mira aquí. Mira el otro vecino. Aquí. Reformas, arreglas, pintas, lo pones a tu gusto. Y se acaban los problemas. Esto dice que estamos en la calle José Mateo Pardo. Yo le llamo la calle de la Virgen Blanca. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que se llama así también. Y para que te ubiques, Colegio de Santiago de la Ribera, Avenida Mar Menor, la que sube a San Javier, Barrio de los Pescadores, el Hotel Trabuco, las farmacias, lo tenemos todo cerca. Voy a bajar. Te voy a enseñar desde la calle, para que veas lo que es el multinivel. Y te voy a enseñar que tenemos garaje. Y te voy a enseñar que estamos en esquina. Ahora sí. Giro la cámara. Santiago de la Ribera. Mira, calle de la Virgen Blanca. ¿Cuál será? ¿Esa o calle José Mateo Pardo? Bueno, lo sé. Como tú quieras. Tu coche en el garaje. Una de las habitaciones. Una de las habitaciones. Arriba más habitaciones. Y aquí a la entrada, mira. No vamos a decir que cabe piscina. Porque aquí como no tengo mucho tiempo. Pero oye, tienes una ventilación. Tienes esta subidita por aquí. Esta terracita para salirte aquí a contemplar el parque. Y una vez dentro, vamos. Casa con recibidor. Porque entrar al salón está muy bien. Pero si entras al recibidor, está mejor. Y déjame que te diga. Que tenemos ahora mismo cuatro habitaciones. Las originales. Es que fácilmente, cambiando el uso de una de ellas, serían cinco. Y que si quieres hacer un poco de reforma, porque necesitas más. Como mis clientes que han venido ahora, lo han pensado ya en convertir en seis. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Seis habitaciones. Vamos con la primera. Esta habitación, a día de hoy, se utiliza como salón. Pero podría ser perfectamente una habitación principal. ¿Y qué tan principal? Pues mira. Con su puerta doble. Con un ventanal a la calle impresionante. Con vistas despejadas y sitio para lo que quieras. Pero, a día de hoy, es una salita o un saloncito. No es el salón. No, 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 no. En el mismo nivel, porque esto es un multinivel, nos vamos a encontrar la cocina. Obviamente, una cocina que habría que actualizar. Y que, quién sabe, si no conectar con ese salón o ese dormitorio. Habiendo espacio, hay opciones. Luego te enseño la zona del garaje. Pero no quiero irme de lo de multinivel. Escaleras que suben y escaleras que bajan. En un duplex tendríamos un tramo. Seguiríamos, 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 seguiríamos. Y llegaríamos a la planta de arriba. En este caso, lo que tenemos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete escalones hacia arriba. Y hacia abajo lo vamos a contar juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis escalones y llegamos a este super salón. Sé que por la cámara a veces cuesta hacerse a la idea del tamaño real de las viviendas. Pero tú ten en cuenta. Mesa con seis sillas. Ventanal de tres hojas. Otro ventanal, tres hojas más. Otro ventanal al fondo. Tercero con otras tres hojas. Total, nueve ventanas y aquí el conjunto completo. Tres más dos. No digo más. Ahora, respetando siempre la viga que la tenemos aquí, se puede poner un pladur. Y ya me decían mis clientes que aquí abrirían una habitación, que sería este espacio. Y del pladur hacia acá, otra habitación, que sería esta. No te cuento más. Te voy a enseñar lo que sí que tenemos ya hecho. Esta habitación de aquí abajo. La que vamos a llamar habitación original número uno. Y yo cuando he visto esta mecedora... A ver... No he podido evitar acordarme de mi compañera querida y amiga Juana Mari. Oye Juana, esto te vendría a ti de maravilla si tuvieras que darle aquí el pecho a Valeria. ¡Qué maravilla de mecedora hay aquí al ladito de la ventana! Al fresquito y además es una habitación tipo suite con baño. Porque entras directamente a este cuarto de baño con bañera. Como estamos en un multinivel, no me va a faltar el aliento. Voy a volver a subir los seis escalones de antes y continúo hacia arriba. Mira la vista que tenemos desde aquí, de toda la vivienda. Un espacio abierto. Un espacio donde el aire circula y lo de esta puerta nos ha dado portazo por segunda vez. ¿Cómo corre el aire? Es que es un gusto. Te voy a enseñar tres habitaciones. Primera y principal, porque es la más grande, porque es la que tiene el balcón y las vistas al parque. No he abierto la reja porque es de esas que hay que andar forcejeando con ella. Segunda habitación. Pues con las mismas vistas, también hacia el parque y no lo podéis ver ni lo podéis sentir. Voy a intentarlo. Pero el fresco es... Vamos a ver si el efecto ventilador funciona. Mira esa cortina. Imagínate durmiendo aquí. Si es que no necesitas aire acondicionado, te lo decía al principio. Tampoco ventilador. Y luego tenemos esta tercera habitación, que sería ya la cuarta que os enseño. Aunque bueno, yo creo que ya hemos perdido un poco la cuenta. Y todas ellas comparten este cuarto de baño. Con bañera y ventana también. Al principio del vídeo te he dicho que dejaba para el final el garaje. Y es que claro, tener casa está bien. ¿Pero qué hacemos con el coche? ¿A la calle? ¿Al sol? No. Vas a ver dónde está el coche. El coche está aquí, a pie de calle. En tu garaje. Con espacio para poner incluso herramientas tipo taller. Y yo qué sé. Que no quieres coche. Pues entonces quitas esto y te haces aquí la piscina. Eso ya depende de cada uno. Y luego una zona de lavadero. ¡Hala! Pero qué chula es esta lavadora. Yo no había visto nunca una lavadora negra. Me he quedado muerto. Como no había entrado aquí a la lavadera hasta ahora, pues nada. Y mira, esto es un mueble antiguo. Una casa con muchas cosas para ver. Oh, y por Dios, qué gusto, qué aire. Con muchas cosas para descubrir, con muchas ganas de reformar, de hacerla nueva y de dejártela y convertírtela en la mejor casa de Santiago de la Ribera. En una ubicación estupenda, con un entorno maravilloso. Yo desde aquí me despido. Y te digo que si quieres saber más, 6-3-4-5-4-3-3-7-4, es en mi teléfono. Me mandas un WhatsApp y me dices, Orja, la casa de 4, 5, 6 dormitorio o el multinivel, yo te voy a entender. Si nos estás viendo en Facebook, muchísimas gracias por darle a me gusta, por seguirnos y por mencionar amigos que puedan estar interesados. Y si nos estás viendo en YouTube, pues dale a like, suscríbete, comenta y si no, haz lo que te dé la gana. Sea como sea, gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!